Hola, disculpen, ¿los puedo molestar un minuto? Somos de La Gaceta, estamos haciendo un video por los 20 años de la Gaceta.com y solo estamos preguntando si la leen y qué es lo que leen. De la... De la Gaceta. De la Gaceta. Sí. 20 años es una cifra muy importante, parece poco tiempo, en realidad es poco tiempo, pasa muy rápido, pero al mismo tiempo es bastante. Ya hay profesionales que están trabajando de esa edad, en el deporte, en la academia, hay periodistas, nosotros tenemos periodistas que tienen 20, 21, 22 años. La Gaceta.com cumple 20 años, así que vinimos a las plazas y a todos los lugares públicos a preguntar a la gente qué lee, con qué se informa, qué redes sociales utiliza y ahora te vamos a contar qué es lo que nos responden. En aquel entonces, hace 20 años, apareció la idea de que había que subirse a Internet y subimos, nos subimos como se estaban subiendo todos y ahí comenzamos a caminar en el mundo digital sin mucha brújula, pero con muchísimo entusiasmo. Pasaron varias cosas importantes en la Gaceta.com. Por un lado, se tomó la decisión estratégica de apostar mucho al periodismo móvil, por otro lado, un crecimiento muy grande en nuestra audiencia que llegó casi al 40% interanual y por otro lado, hemos decidido renovar nuestro sitio, separándonos un poco de las secciones clásicas del papel para agrupar los contenidos en grandes grupos que nosotros consideramos que contienen los intereses de nuestros lectores. Yo hago una pregunta, somos de La Gaceta. ¿Te puedo hacer una preguntita nomás? Estamos haciendo un video por los 20 años de La Gaceta, de .com. Entonces preguntarte eso, si lees el diario, qué ves del diario. Además crean el fail, las noticias. Eso. Pero pará, no me digas. Tomá. Haceme ahí y yo te fui. Vos mírame a esto. Contame primero, nombre, edad y ahí te preguntes. Sabemos que gran parte de nuestra audiencia son personas que nacieron un poco antes o un poco después que La Gaceta.com. Por eso salimos a preguntarles a ellos qué opinan de nuestro sitio. Cuéntenme, ¿leen La Gaceta? Sí, todos los días. Sí, sí entro, pero más que nada para ver la parte de deporte o de política. La sesión de deporte, siempre. Sí, vemos en internet, estamos en internet. Que no se trata de mirarse al ombligo, sino que representa haber formado parte desde el comienzo de la revolución tecnológica y la revolución de las comunicaciones en el mundo. Cuando comenzamos en ese entonces a hacer La Gaceta.com, era Gacenet. Era una página que reproducía exactamente lo que habíamos hecho en el papel y Gacenet se transformó un buen día en LaGaceta.com y no les puedo decir las discusiones que tuvimos porque cómo se iba a llamar, dejar de llamarse Gacenet y cómo se iba a llamar La Gaceta y punto, era La Gaceta, www.lagaceta.com, lagaceta.com.ar. Desde su comienzo La Gaceta estuvo en el pelotón este de vanguardia de medios digitales y estuvo a la altura de las circunstancias de lo que le exigía a su público. El cuarto diario impreso del país en circulación a nivel nacional y a nivel internet está en el mismo segmento, el diario más importante de la provincia, por supuesto, de la región y uno de los que tiene mayor cantidad de lectores a nivel nacional también, la plataforma digital. Sí, sí, leo LaGaceta.com. ¿Qué es lo que lees? Normalmente leo noticias, actualidad, sociales más que nada también. ¿Me lees LaGaceta.com? Sí, relativamente, sí, de vez en cuando. Mi familia es al sitio al que más entramos, a nivel provincial sí. Sabemos que el futuro pasa por la calidad, de eso no tenemos dudas, entonces este año tomamos otra decisión estratégica que fue, que es la eliminación del anonimato de nuestros foros. Tienen como objetivo que quienes comenten lo hagan con nombre y apellido y que ese nombre y apellido esté verificado, cruzado con su DNI y de esa manera podamos mejorar la calidad de todas las discusiones, de todas las interacciones. Pero sí, vemos videos, la verdad que es muy útil. Entramos durante la mañana por ahí a ver como para informarnos. Sí, novedades, sí, nuevos jugadores. Siempre la sección de deporte, digamos, lo principal. O policial también. Cuéntenme, ¿leen LaGaceta.com? No, no lees LaGaceta. De vez en cuando. ¿Qué lees? La sección de deportes. Sí. ¿Qué es lo que buscas cuando te entras? Más general de todo lo que es tipo policial. Hoy creemos, y hacia allá vamos, que el digital va a tomar sus decisiones propias, va a hacer sus propias notas, va a independizarse cada vez más del papel, porque el papel también necesita diferenciarse. Conocer a nuestras audiencias, saber quiénes son, con nombre y apellido, con documento, poder conocer su edad y ese tipo de cosas, también nos ayuda a trabajar en proyectos futuros que pueden ser generar contenidos personalizados o mucho más orientados, no a la generalidad, sino a la particularidad de nuestros lectores. Si otras cosas lees, además de policiales, otros temas que interesan poner en... ¿Parándula? Parándula. Eso me importa y de ahí... Leo la parte deportiva y la parte de... o sea, donde dicen empleo y las noticias, esas partes de asesinato. ¿Y sos con él de comentar las noticias, las notas que hacen? No. Yo no soy ese tipo de cosas, claro. Sí. ¿Y sos de comentar? No, soy de ver las noticias, pero no, sí. Ya. Solamente veo las noticias, pero no comento nada. Finalmente viene el futuro. Tiende hacia la inteligencia artificial, sin duda. Sobre todo Google está experimentando mucho con esto. El contenido segmentado, los medios de comunicación están yendo en esa tendencia también a simplificarle la vida a la gente, a dar más servicio, más rápido, a ser una cosa, una plataforma mucho más personalizada, más dirigida al interés de cada uno. ¡Gracias!